¡Hola! Soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia acerca de la guardia en la tumba de Jesús. El sábado comenzó y todos, todos lo guardaban conforme al mandamiento, muy tempranito, muy tempranito, en la mañana del sábado, un grupo de los principales se reunieron. Los he convocado para un asunto muy, muy importante y muy delicado. Pero está todo cerrado. Todo. Resulta que, como sabemos, Jesús ha muerto. Pero, mientras estuvo con vida enseñando y predicando, dijo que moriría ciertamente. Sí, 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 pero espérenme. Además dijo que al tercer día resucitaría. Mañana se cumplirían los tres días y no queremos alborotos en el pueblo, que sus discípulos, sus muchos, tantos seguidores, fallan y roben el cuerpo de la tumba. Ajá. Y entonces, estén diciendo por allí que ha resucitado. Necesitamos ir con Pilato para pedirle que ponga guardias allí, en la tumba, en el sepulcro, para que nadie se atreva, ni siquiera, a acercarse. Vamos. Vamos. Vamos con Pilato. Así que vinieron ante Pilato. Ellos, señor y Pilato. Sí, somos nosotros. ¡Otra vez! Bueno, venimos a decirte algo muy importante. En verdad es muy importante. Si no, no estaríamos aquí. Demasiado importante. Hemos recordado que ese gran, gran, mentiroso impostor, cuando estaba vivo, decía que en tres días iba a resucitar. ¿Puedes creerlo? En tres días resucitar. Pilato, y no vas a creer eso. Oh, nosotros. No, 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 no. Es nada de eso. No, no es por nosotros. Eh, la situación es esta. Imagina que por la noche, sus discípulos, sus seguidores, roben el cuerpo. Y entonces anden por allí diciendo, ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¿Te imaginas? No, 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 no. ¿Qué problema? No, es que este problema sería todavía más grande que todos los problemas y todo lo de antes y todo lo que hizo. Así que, pues venimos aquí para solucionarlo. Sella la tumba, pon allí una guardia y así, pues nadie podrá acercarse, nadie podrá estar allí, nadie podrá abrir el sepulcro. Durante tres días, que pasen estos días, sí. ¿Cómo ves? Pilato. Anda, pues. Besa ya la tumba y llévate la guardia. Hazlo como tú sabes. Gracias. Entonces, ellos vinieron y aseguraron el sepulcro, sí, sellando la piedra y también dejando allí la guardia. Muchos, muchos soldados vigilando el sepulcro de Jesús. Esta es la historia de la guardia ante la tumba. Nos vemos la próxima. Y sí, Jesús te ama mucho.